Estoy en mi zone, nadie me puede sacar Yo no, yo guay, a fútbol Estoy en mi zone, nadie me puede sacar Porque él fue quien me puso aquí Yo cargo ilusión, que se me dio pa' que veas Al padre, a través de mí Estoy en mi zone, y aquí siempre estamos en alta En que ahora me voy a penchir Estoy en mi zone, yeah, yeah Estoy en mi zone, oh yeah Estoy en mi zone, nadie me puede sacar Porque él fue quien me puso aquí Yo cargo ilusión, que se me dio pa' que veas Al padre, a través de mí Estoy en mi zone, y aquí siempre estamos en alta En que ahora me voy a penchir Estoy en mi zone, yeah, yeah Estoy en mi zone, oh yeah Estoy justo donde debo estar Tranquilo, aunque quieran incomodarme Aunque quieran tumbarme Tengo vida cobarde Pero te voy a dejar, ok Porque así son, tiran con to' Conde la mano para sentirme son Pero tranquilo, yo te hago el favor Tiran la otra pedra que se te olvidó Porque así son, lo quieren to' Sin pagar el precio que a mí me costó Llegar hasta aquí, todo lo que dolió Negarme para mi pasado, decir adiós Para libre caminar Libre caminar Y ahora encontré mi zone Y no es la zona de confort Y se nos dejó el force Eso es gracias a Dios Que si yo no estoy con él Que si yo no estoy con él Oh, one, two, three, I'm dead Estoy en mi zone, nadie me puede sacar Porque él fue quien me puso aquí Yo cargo ilusión Que se me dio pa' que veas al padre Atraves de mí Estoy en mi zone Y aquí siempre estamos en el tanque Ahora me veas, penchile Estoy en mi zone, yeah Estoy en mi zone, oh yeah Estoy en mi zone, oh yeah Estoy en mi zone, nadie me puede sacar Porque él fue quien me puso aquí Yo cargo ilusión Que se me dio pa' que veas al padre Atraves de mí Estoy en mi zone Aquí siempre estamos en el tanque, ahora me voy a penchirle, estoy en mi zone Ya estoy en mi zone, oh yeah